Me voy Me voy al sur a un lejano pueblo Donde un día se fue el amor de mis sueños Juro volver de las tierras del fuego Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo La gran sabana, siempre tuve muchas ganas de venir a la gran sabana Y al fin se me dio, y empecé a venir como turista Esta oportunidad se me dio el caso precisamente con los excelentes ¿Por qué? Música 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 Música